De ayer, 5 hasta el 30 de este mes, se van a realizar las preinscripciones para ingreso a primer año del ciclo 2021. Tal como lo manifestaba, se están realizando vía online y todos los interesados tienen que ingresar a la página del colegio www.cpugsm.com.ar y allí encontrarán el enlace donde van a ir a la ficha de inscripción. Bueno, es una ficha muy simple, pide datos muy concretos, muy específicos y una vez completada esa ficha, quien se inscribe recibe una constancia por esa preinscripción. De modo que, bueno, invitamos a toda la comunidad, a los niños y niñas interesados en asistir al colegio para el próximo ciclo 2021, a que sus familias efectúen online esta preinscripción. Las preinscripciones no tienen límite, es decir, luego la limitación se da cuando se produce el momento del ingreso, que ya oportunamente veremos, llegado el año próximo, qué mecanismo se aplica para generar el ingreso. Por una cuestión simple, que es una cuestión de espacio físico, tenemos disponible una determinada cantidad de cupos, que es la que vamos a tener que respetar. Lo que sí quiero aclarar es que para ingresar a primer año, los niños y niñas tienen que estar actualmente cursando el sexto grado de la escuela primaria. Cabe recordar que tenemos aquí, en este colegio, el primer año secundarizado, es decir, nuestro primer año equivale al séptimo de las escuelas de la provincia, por eso es que los aspirantes tienen que estar ahora en el sexto grado. ¡Gracias!